Música Bienvenidos, agradecerles infinitamente a los medios de comunicación que siempre difunden esta labor ciudadana. En esta ocasión estamos muy contentos de celebrar el segundo desfile de Catrinas 2023. El cual será de Plaza de Armas hacia Plaza Mayor. Claro, con la compañía de todas las estaciones que irán tomando participación en todas estas cuadras, como saben, pues es la parte que requerimos que tenga vida de día. Morelia todo el día ha hecho este esfuerzo durante siete años y es una celebración muy bonita. Y pues agradecerle a los clubes rotarios que se han sumado para hacer este desfile, que es aparte con causa. Sí, es un placer, la verdad. Qué padre que están aquí, invitarlos a todo el público a que participe. El desfile no tiene costo, es completamente abierto a todo el público. Y cada club rotario estará presente haciendo una labor de recaudación. Nosotros vamos a estar también en la Plaza Mayor, recién poniendo un stand, una vez que termine el vestido. Tendremos también nuestro concurso de disfraces en las diferentes categorías, con premios muy padres que vamos a tener este año, y con la participación de todas las señores. Yo soy la presidenta del Club Calena Torreón de Rotarios. Nosotros vamos a participar aquí, nuestra encargada del comité de esta actividad. Sus nombres, por favor. Cecilia Denny. Licenciada Cecilia Denny. Y la licenciada Lupita García es la encargada de este evento en el cual nos estamos haciendo sinergia. Precisamente nosotros en la parte de maquillaje vamos a estar vistiendo el desfile, acompañando y colaborando con la licenciada Rosario, para que esta actividad salga muy divertida para todos, mejor cada año lo estamos planeando, le agregamos más cosas, para que toda la ciudadanía lo vea como una diversión en esta celebración que tenemos alusiva a las catrinas, a la fecha de nuestras tradiciones, ¿verdad? Queremos hacer algo único aquí en nuestra comarca lagunera. Aparte de eso, con causa, quiere decir que estamos trabajando este club rotario para recabar fondos en sí para lo que es un proyecto de cáncer que tenemos, que estamos trabajando para que se haga una investigación, para que a la larga las personas inviertan mucho menos en sus tratamientos y sean más efectivos en sus tratamientos, sean menos agresivos para los pacientes. Es un tema muy aparte, pero para todos es con causa del cáncer. ¿Pero qué es el desfile? El desfile va a ser el 28 de este mes, va a ser el sábado, va a empezar de la Plaza de Armas hacia la Plaza Mayor. Va a comenzar a las 6 de la tarde y va a terminar en la Plaza Mayor. Complementando la parte artística, estar aquí en la Morelos y Ramón Corona a partir de las 4 de la tarde. Agradecemos muchísimo el apoyo de la Universidad Autónoma de la Laguna, que van a estar a cargo del programa artístico. También agradecemos el apoyo de nuestro querido amigo el arquitecto Gurtis, quien es el coordinador de la estación de museos en Morelia, y que tiene un acervo muy importante. Él es museógrafo, escenógrafo y ya ha estado a cargo de un gran acervo que él tiene. El arquitecto Gurtis, el papá de las famosas Calaveras del Montón, que ya tenemos, con este año son 28 años de andar torreón, un hombre lerdo, escuelas, universidades, centros comerciales, presentando la exposición Calaveras del Montón, que ahorita ya son más de 100 personajes que hemos ido elaborando poco a poquito. Y va a estar una parte también en Morelia, durante el desfile los van a ver ahí en la trayectoria, y vamos a estar en Leona Vicario y Morelos, con parte de la exposición. Los esperamos. Nos da muchísimo gusto presentar a nuestro querido amigo Fernando Nuevano, que ahorita va llegando a Monterrey, es lagunero. Adelante, querido amigo. Mucho gusto, yo soy Fernando Nuevano. Sí, realmente ya llegué de Monterrey, yo estoy trabajando allá, pero pues estaba participando aquí en Morelia desde, creo que hace seis años, 2017, 2018. Estuve, primero creo que sí estuve participando como artista y todo, pero también hice mi servicio, hice mis prácticas, estuve aquí apoyando fuertemente a que este proyecto pues siguiera creciendo para seguir fomentando la cultura aquí, en lo que es el torreón. Y este sábado 21 voy a también participar entre la Leona Vicario, la Leona Juan de Fuentes, frente a la tinta cafebrería, voy a estar presentando mi primer libro, que se llama El color de un alma sin rumbo, que es un libro de poesía. El color de un alma sin rumbo, es un libro de poesía, y voy a estar junto a la Asociación de Mujeres Poetas, ellas me van a estar como pues dando la patadita y van a estar apoyándome, van a ellas también a presentar su propio material, pero todo va como enfocado más en la presentación de mi libro, y pues la verdad estoy muy agradecido, estoy muy agradecido de la oportunidad que Moralear siempre me ha dado, la verdad sí siento que es muy importante mantener este tipo de contactos, porque son personas que están siempre buscando el apoyo a los jóvenes también, para que sigan creando arte. Estoy representando también, a lo mejor sí que de doble playera, al Fructo de los escenarios, también va a estar instalando su stand con causas, también es igual, a mí me encantan los rotarios porque están a favor de comentar la salud, de ayudar en temas, por ejemplo, de la vacuna de la poli, yo no sabía que ellos son quienes la erradicaron, aún todavía quedan algunos países con nuestra enfermedad. Y en el caso del Club Torreón, lo que se recauda durante el desfile de Catrinas, va a ser para ayudar a niños con estrabismo. El Club Torreón Centenario se enfoca mucho a ayudar a niños, por ejemplo, prematuros, que les hace falta su dramatización, y ahí estamos haciendo sinergia con Ver Contigo, asociación civil. Y pues agradecemos a todos los clubes de aquí de La Gajona, que apoyan estas causas, y que en Moralear van a encontrar un punto de apoyo para continuar con su labor. Sí, les queremos comentar que en el caso del club, el club, Galena Torreón, este club, bueno, el año pasado iniciamos una actividad de maquillaje con calza. Este maquillaje es un maquillaje especial que se utiliza en obras de teatro, es un maquillaje que se puede quitar con agua, no tapar los coros, y bueno, nuestro padrocinador nuevamente nos está apoyando en esta actividad. Los costos son muy accesibles, el costo para niños son 100 pesos y adultos 200. Y bueno, tenemos aquí también un apoyo de la comunidad, del Centro Comunitario Peñoles, las chicas que están estudiando Cultura Belleza, ellas van a ser nuestras aliadas en esta actividad, ellas van a poner su mano de obra, su arte, donde ellas nos van a ayudar a maquillar a los niños y a los adultos. Y bueno, la participación desde toda la comunidad, que también eso nos está mucho, lo que hace Moreliares, precisamente hace una silencia con la comunidad y con estos clubes sociales. Y para que no se quiera maquillar, por supuesto que vamos a tener antifazes. La estación artesanal de Morelia, hay una chica que es muy emprendedora, ella se va a hacer cargo de los antifazes, y además también de Sempasuchi, bueno, no naturales, por supuesto, estamos a favor de que se conserve la naturaleza, y pues también van a poder adquirirlos en esos espacios. ¡Gracias!